Seguramente va a interesar a muchos y es que ya se ha anunciado que a partir del 1 de diciembre las plataformas de streaming pagarán impuestos, ¿no? Al hablar de plataformas de streaming estamos hablando de distintos paquetes que uno suele pagar como Netflix, ¿no? También este Disney, Spotify, HBO, ¿no? El Max, entre otras plataformas, ¿no? Que muchos usan para ver principalmente las películas, las series preferidas, ¿no? Para hablar de este tema ya se encuentra un especialista, un abogado tributarista con nosotros. Damos la bienvenida a Michael Zabaleta. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a todos los televidentes. Ahora, recordemos, dando las noticias acá en TV Perú, esto estaba programado para meses atrás, en octubre. Debía regirse este pago del IGB. Exacto. Se publicó un decreto legislativo en pleno contexto de la reforma tributaria, pero los gremios bancarios y tecnológicos pidieron prórroga, esta cedió y en el interín salió un decreto supremo que declaraba y finalmente una resolución de surna que también estableció unas aclaratorias y la entrada en vigencia es indefectiblemente pasado mañana, 1 de diciembre. ¿Cómo se determinó finalmente? Porque lo que no se conocía meses atrás era si este monto equivalente al IGB lo iba a asumir la empresa, lo iba a asumir el propio consumidor, el usuario, o si era en partes, se iba a programar de 50% cada uno. Finalmente, ¿cómo va a ser? A ver, el IGB, que en el mundo se llama Value Reggae Tax o Impuesto a Logo Agregado, siempre es de cargo del consumidor final. Nosotros las personas a pie somos las que lo pagamos. ¿Por qué? Porque viene en la factura. Y eso es igual aquí en Brasil, en Estados Unidos, México, Europa, cualquier país del mundo. Lo que acontece, lo que cambia es la condición de contribuyente. La norma peruana con relación a estos servicios digitales para consumidores personales ha establecido que el contribuyente no es la empresa no domiciliada, sino el consumidor final, que es la persona natural. Y que el agente retenedor o percepción es la empresa no domiciliada. Por eso le establece la obligación de inscribirse en el RUC y si no lo hace, el banco tendrá que hacer un trabajo de detección, vía los datos de cuenta de la tarjeta de crédito del consumidor peruano y aplicarle una retención o percepción, dependiendo del caso, de tal manera que alguno de los dos tiene que declarar la SUNAT. La persona física no le va a declarar la SUNAT. La persona física lo que va a ver, esto de cuenta, es un cargo adicional del 18%. Y es importante tener en cuenta que en realidad no es una novedad en el mundo, porque esto se discuta desde el 2012 en la OCDE y Perú intenta entrar en la OCDE del 2011, como recordarán, se hizo una mesa que se llama Based Eruption Profit Shifting de Economía Digital y ahí uno de los grandes temas fue este, cómo grabar las apps, la economía digital, que además abarca, aparte de lo que has dicho, los clouds, cualquier mecanismo de utilización de website que implique un servicio, inclusive descargar un PDF. Y hace unos años, unos 9, 8 años, France intentó grabar a Estados Unidos. Fue el primero, con el gafaloa, debes recordar, el impuesto Google, Apple, Facebook, Amazon. Estados Unidos amenazó con ponerle aranceles a todo producto francés. Retrocedieron y luego Italia, que venía en descenso económico, se aventuró y fue uno de los primeros países en establecer un tributo de estos. Luego, hoy por hoy, está casi todo Europa. Y en América, el primer país fue Uruguay. Luego se sumó Argentina y hoy somos los últimos, en realidad, en la región, con excepción de Bolivia y Panamá, que ellos tienen un sistema distinto porque hay tributas por la fuente. Un no domiciliado no paga impuestos en el escenario que realiza actividades desde ese país hacia el exterior. Ahora, esto yo diría la primera parte, porque la otra parte es el impuesto a la renta. En algunos países, aparte del IGB o IVA, se también se recae el impuesto a la renta. Hay países como Brasil, por ejemplo, que han decidido decirle a los no domiciliados, tú para operar acá tienes que inscribirte en el RUC, el RUT se llama ya, el equivalente. Abres una oficina, contratas brasileros, pagas impuestos, como cualquier ciudadano. Y si no quieres, simplemente esa planeta es un switch off y no funciona tu app. Eso también podría hacerse acá en el Perú. Entonces, si uno lo mira así desde arriba, en realidad Perú ha sido un paraíso fiscal para los apps. Y claro, nos va a afectar a nosotros, pero es bueno porque implica más recaudación, la recaudación implica más obras públicas, más dinero para los maestros, más caliguarma, y eso es bueno, sobre todo en un contexto como el actual que estamos viviendo. Lo que usted dijo es muy importante. Seguramente los usuarios que nos están viendo en todo el país, TV de Perú llega a todas las regiones del Perú, ellos seguramente están diciendo, voy a tener que pagar más en mi recibo. Lo que se recarga mi tarjeta de crédito es 15 dólares, digamos, por la plataforma streaming, ahora va a incrementarse un 18%. Sin embargo, es preciso señalar de que otros países ya lo venían haciendo con mucho tiempo de anticipación. En el caso de Europa, hace varios años. Ande la pandemia. En el caso de Sudamérica, Perú es uno de los últimos en sumarse. Y esto tiene que ver con la necesidad de que estas empresas grandes, empresas internacionales que facturan miles de millones de dólares, paguen impuestos en nuestro país. Es correcto. De hecho, inclusive hay un fenómeno de justicia equitativa, si no lo mira, porque pongamos el ejemplo de los taxis remis. En Perú, el único contribuyente formal en el negocio de los taxis son los que pertenecen a la asociación de taxis remis, que básicamente brindan servicio B2B, o sea, de empresa a empresa, porque su costo es muy alto para un consumidor final de a pie, dado que tiene que pagar impuesto a la renta a la empresa, 29.5. Un Uber no paga impuesto a la renta de 29.5. Tiene que pagar eventualmente IGB, un Uber no pagaba IGB, y tiene que pagar eventualmente planilla, atributos laborales, el sobrecosto laboral es 1.5. Entonces, obviamente, una empresa taxis remis no puede competir con un Uber, y esa es la razón por la cual las personas físicas no toman taxis remis. Pero hoy por hoy, por el tema de la seguridad, muchos han empezado a tomar, sobre todo si tienen acceso a estos, y han salido planes para B2C. Creo que es bueno porque, de alguna manera, Uber se formaliza. Podría decirse que hasta pasado mañana, Uber es una empresa informal para efectos tributarios. Globalmente, tal vez no, pero en Perú no paga impuestos. Y con esto, ¿ya se tiene estimado cuánto será el cambio en la recaudación que tendrá la SUNAT? ¿Se tienen cifras aproximadas? ¿Cuánto va a significar todo esto? En la exposición de motivos y en las declaraciones que ha hecho el MEF y la SUNAT, he leído que se debería recaudar unos 800, 2.000 millones, aproximadamente. Dependiendo de los montos, porque claro, siempre va a haber un baremo de personas. Hay mercados, Perú es campeón en crear informales, y es probable que salgan personas informales a ofrecer servicios de aplicativos informales, que te conectas a un USB y ya no estás pagando al televisor, tienes que conectarte a un celular directo. Entonces, Starlink, por ejemplo, que es la empresa de Elon Musk, uno va a Callbox y se compra el satélite. Entonces, no entra por los aplicativos tradicionales, el satélite. Ese debería también tendría que estar afecto, pero eso no está contemplado en la regulación, porque es nuevo. Y los chinos, las empresas chinas también tienen gemas similares. Pero, igual que no es un buen comienzo, el ITF cuando se creó, hace unos 15 años, tal vez un poco más, también ha arrojado un monto parecido, entre 800, 2.000 millones. Y la ventaja no es tanto el monto de recaudación, sino la data. La data que abre permite a la SUNAT fiscalizar quién recibe cuánto en los bancos, en correlación al ITF. Y acá también creo que es importante, porque de alguna manera abre las puertas para saber qué empresas del exterior ganan y cuánto. Porque, de alguna manera, también se les puede invitar, como correlato, a crear una especie de zonas francas, que entiendo a raíz de Chancay, el gobierno está queriendo impulsar, y se pueden hacer zonas francas tecnológicas. Ok, no quieres pagar impuestos, te vas a anotar, andan a una zona franca especial, crea tu fábrica de software, crea trabajo, emplea, te exonero de impuesto a la renta, o te lo gradúo, no pagas IGB, y generas trabajo, y desde aquí fabricas tu aplicativo, el coding del aplicativo. Creo que es un buen momento para apalancar al país, como lo hace Uruguay, porque Uruguay creó este impuesto a nivel impuesto a la renta, pero también da plataformas de hub tecnológico. Eso tal vez sería la otra pata de la mesa. Ahora, para orientar un poco más a quienes nos están viendo a nivel nacional, este impuesto de IGB que se va a aplicar a las plataformas de streaming, no solo son a las plataformas de streaming, tenemos una lista ya detallada, las más conocidas obviamente es Prime, Spotify, Spotify, Netflix, Disney, pero esto también tiene que ver con cuando uno compra un software y hay que descargarlo vía online, entonces ahí también se aplica el IGB. Sí, también si uno por ejemplo se inscribe a una plataforma de nube, si pagas Google, Google también te da planes onerosos de pago. Si uno tiene inclusive un reloj deportivo, hay opciones que el reloj deportivo, sea de Huawei o cualquier otro, te dan la opción gratuita y te dan la opción pagada. Algunas tienen, las pagadas tienen mayores servicios, esas también tendría que pagar. Por ejemplo, el YouTube Premium también tendría que pagarse. Exacto, sí. En el caso de aquellos... Las descargas de música. Las descargas de música, de video. O un instructor, un coach nutricional que esté ubicado en Florida, que sea famoso y que tenga su aplicativo. Todos estos YouTubers, por ejemplo, donde uno se suscribe y hace un pago mensual para recibir información exclusiva, también va a regir el IGB para ello. Sí, sí. De hecho, la SUNAD emitió un informe hace un par de años, hace unos años, un par de años precisamente, señalando que todos los influencers en general, al margen de la red social, que abarca parte de YouTube, Instagram, Facebook, entre otros, todos ellos perciben renta empresarial. Y tienen que sacar su RUC y pagar su 29.5 y su GB. Puede discutirse la naturaleza de la renta, porque lo que se alegaba antes es que eso era renta de capital, tributaba 5%, pero SUNAD ha emitido varios informes diciendo que no, que es la renta empresarial, porque no solo está su imagen, sino que trabaja. Entonces, el factor atributivo de capital y trabajo hace empresa. Entonces, si es un no domiciliado, igual tiene que pagar el proveedor, en cabeza del consumidor peruano. ¿Qué ocurre en el caso de aquellos que se suscriben, por ejemplo, para recibir paquetes de noticias, o los diarios virtuales, digamos, diario del comercio? Sí. Bueno, el diario del comercio ya paga impuestos, porque es empresa domiciliaria en el Perú. Entonces, todo lo que vende y recibe, origina un comprobante de pago, y paga su GB, su impuesto a la renta. Si viene del exterior, ahora también tendrá que pagar. Se ha vuelto equitativo el tratamiento, porque antes no pagaba impuestos. Si uno suscribía a Bloomberg, o algún otro medio, no pagaba impuestos. Y en el caso del marketplace, que a veces se realizan compras, ventas, y es difícil tener un control, ¿no? Es una intermediación. Sí. Lo que hace, efectivamente, lo que hace Mercado Libre, lo que hace Amazon, esencialmente es intermediación de bienes físicos. Esa intermediación va a tener un impuesto respecto del spread, de la ganancia que ellos van a aplicar. Porque supone que compran y venden. O eventualmente, si compran y venden, va a ser afecto a todo. Pero si ellos identifican su comisión, solo estaría afecto a la parte de la comisión. ¿Esto también va a aplicar para el Airbnb? Si es un no domiciliado que tiene un inmueble en el Perú, sí. Si es un no domiciliado que está en un inmueble en Florida, o en España, y el usuario es peruano, en teoría no debería estar afecto, porque es una utilización fuera del país, del servicio. Pero ahí el problema está en que el banco peruano no va a poder identificar dónde realiza el consumo. El banco baja el árbol de la tarjeta de crédito. Ese era uno de los temas que se debatía. Pero en otros países, el Airbnb, terminas pagando impuestos. El monto sale mucho mayor. Exacto. El Airbnb en realidad es una plataforma de venta. Si yo tengo un inmueble, tengo que pagar impuesto a la renta. Si soy persona física domiciliada, 5%. Si soy empresa, pago 18 y 29.5. Pero la norma, como está diseñada, es para Airbnb de proveedores no domiciliados. Se asume que es un europeo que compró varios departamentos en el Perú o en el mundo y los alquila. Pero a peruanos. Porque si uno alquila un inmueble en España, un alemán, un estadounidense, eso no está afectando a la ley peruana. Claro. El punto de conexión es si es el peruano el consumidor. Entonces, técnicamente hablando, solo debería aplicar si es que, en el ejemplo, el estadounidense, por Airbnb, alquila un inmueble en el Perú, una casa de playa, para un fin de semana, a un peruano. Ahí tendría que estar afecto con IGB, ese alquilar. Ok. Muchas gracias por la explicación. Ha sido muy didáctico y seguramente de gran ayuda para todos aquellos que nos están mirando en las distintas regiones de nuestro país. A partir del 1 de diciembre, entonces, las plataformas de streaming pagarán impuestos. El IGB, el 18%, tomarlo en cuenta. Y esto no solo va para las plataformas streaming, sino también, como hemos escuchado, descargas, compras de software, entre muchas cosas más. Bien, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes. A esta hora tenemos información en vivo. Nos vamos a ir al distrito de San Isidro. Nuestro compañero Dean Cárdenas tiene todos los detalles. Dean, buenas tardes. Te escuchamos.